Buenas tardes a todos, son 50 familias que no han perdido absolutamente todo, 50 familias que han vivido un alto riesgo por año y por una sofobia espantosa por año, no poder dormir tranquilos creo que es la peor pesadilla que un ser humano pueda tener. No pedimos riqueza, no pedimos mansiones, solamente pedimos seguridad, seguridad para nosotros, para nuestros hijos y nuestra familia, para que podamos dormir en paz y no esperar que el día de mañana vayamos a aparecer nosotros o algún ser querido en una quebrada. Nosotros nos comprometemos a ayudarles a estas 50 familias que lo han perdido absolutamente todo, a darles esta vivienda que ayer el presidente Bukele se los dijo públicamente, y a nosotros, como su equipo, como su gabinete de gobierno, nos ha puesto a buscar la solución. Yo vengo a contarles que ya tenemos tres opciones de terrenos, hay dos que son terrenos municipales y uno que es del Estado, del Seguro Social. que estudiamos muertos, Señor. Él nos ha salvado la vida. Él es un hombre cristiano. También. Dios está. ¡Viva Nayib! Dios está con él, con Nayib. ¡Viva Nayib! ¡Viva Nayib! Bendito es Él, Señor. Todo lo que diga, gracias. Bendito es Él, Señor. Bendito es Él, Señor. Bendito es Él, Señor. Bendito es Él, Señor.